No sé decir te quiero Perfecto, eso lo acepto Quizás no el indicador, pero me ofrezco No soy el sol que quema, pero caliento No sé de poesías, pero envermezco De pronto un poco tosco, pero acaricio Y quererte a ti así, ese es mi vicio Busca por dentro Que pongo en juego todos mis sentimientos Un beso y un abrazo exacto en el momento Que me lo pidas, que me lo pidas Busca por dentro amor Y hay una fuente inagotable de agua fresca Y una llama que no dejo nunca que se apague Y un corazón lleno de amor en el impague Busca por dentro amor Y llegue como yo el total convencimiento Descanto tus dudas en mis adentros Que de ternura estoy hecho por dentro No sé lo que es ganar, pero lo intento No sé lo que es ganar, pero lo intento Tal vez me arriesgo mucho, pero me atrevo Si no me determinan, desconozco Si me toca perder, lo reconozco Que tengo miedo al mar, pero navego Temo a la oscuridad, pero soporto Ante la oscuridad, yo me atrevo Y como todo ser que vive, río y lloro Busca por dentro Un beso y un abrazo exacto en el momento Que me lo pidas Que me lo pidas Busca por dentro amor Y llegue como yo el total convencimiento Descanto tus dudas en mis adentros Que de ternura estoy hecho por dentro Busca en mis entrañas Busca un poco más Sin miedo a la oscuridad Que te esperaré No lo pienses, no, no, no Cuando quieras Un beso que quede ahí Definitivo, definitivo para mí Busca en mis entrañas Busca un poco más Sin miedo a la oscuridad Que te esperaré Música 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 Música